¡Seguimos señores! ¡Y la mano hacia arriba! ¡Eso! 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 ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Cántame con sentimiento! ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres un otro hermano? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi honga ¡Y lo cantamos fuerte! ¡Dice! ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres algo serio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi honga ¡Dónde están las sombras! ¡Vamos ahora! ¡Si te amaste! ¡Eso eres tú! ¡Así eres tú, mi amor! ¡Tú, tú, tú! ¡Amaste! ¡Y te amaste! ¡Eso eres tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Vamos, Manny! ¡Solo amaste! ¡Eres tú para mí! ¡Solamente amantes en la vida! ¡No hay más! ¡Solo amaste! ¡Tú sabes que tengo mis hijos! ¡Y mi esposo! ¡Y me pides matrimonio! ¡Vamos, mamá! ¡Ya no! ¡Ya no, por favor! ¡Ven, mi campos! ¡La princesita del amor! ¡Y la mano se ríe! ¡Eso! 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 ¡Lo huevo, huevo! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¿Qué te pasa, muchachito? ¿Por qué quieres matrimonio? ¡Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi hijo? ¡Y lo cantamos fuerte! ¡A ver, cómo dice! ¿Qué te pasa, muchachito? ¿Por qué quieres algo serio? ¡Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi hijo? ¡Y ahora! ¡Díselo! ¡Amaste! ¡Eso! ¡Eso! ¡Si te amaste! ¡Así eres tú! ¡Eso eres tú! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú, mi amor! ¡Tú para mí! ¡Aca, chay, beso! ¡Amaste! ¡Simplemente! ¡Si te amaste! ¡Eso eres tú! ¡Eso eres tú! ¡Tú, mi amor! ¡Tú para mí! ¡Eso! Amaste aquí, amaste ya Amarte aquí, amarte ya, simple, solo mi amante ¿Cómo dice? Amarte aquí, amarte ya, simple, solo mi amante Amarte aquí, amarte ya, simple, solo mi amante Solo mi amante Escucha por favor, tú sabes que tengo mis hijos ¿Qué me hiciste? Solamente amantes J.M. Producciones, para la salud, para la chica de fe Y para mi hija madre, para mi hija y barba ¿Cómo estamos familia? Rondán y barba Y para la familia de alquiler Ella es la princesita del amor Así que la canta este sábado El Chimbote Ante sala 10 de todas las madrecidas del Perú Merni, Merni, Merni Eso Oiga, 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 oiga Eso, 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 eso sí Una vuelticita y otra vuelticita Una vuelticita y otra vuelticita Una vuelticita y otra vuelticita Así y así Cintura, cintura, cintura de amor Eso, eso, eso Ayachai Merni, Merni Es la princesita del amor Cintura, es Bailando está Gocento está Con cariño Y la mano se ría Ey, ey, lo se la sabía Ey, ey, lo se la sabía Ey, ey, y eso Vuelta, vuelta, vueltacita Vuelta, vuelta, vueltacita Así y así, así y así Así, mi amor Para todos mis grandes amigos Gozando, bailando Gozando, bailando Sabor Y a todo color Gozando, bailando Gozando, bailando Gracias.